Hola, bienvenidos una vez más al mundo que hay tras las cortinas que como ya sabéis, pues bueno, es un mundo de pasión, de erotismo, de sensualidad pero es un mundo de salud también porque sin salud un día hay erotismo, ni pasión, ni sensualidad, ni nada de nada entonces, hoy os vengo a hablar de la copa menstrual un artículo que despierta curiosidades, casquetes y un poco de todo pues bueno, os vengo a contar un poquito lo que es y os puedo decir personalmente que a mí de todo lo que llevo en la maleta es lo que me ha cambiado la vida porque es una comodidad tal que yo digo que a veces me la van a tener que sacar con portafríos porque es que se me olvida que la tengo entonces, os voy a hablar de la marca Intimichic ¿vale? la marca Intimichic es la marca que ha creado uno de nuestros proveedores prácticamente el principal proveedor que tenemos que es Dreamlove Dreamlove lleva trabajando muchísimos años con tema erótico tanto juguetes, lencería, salud íntima entonces son unos expertos y bueno, han decidido sabiendo lo que necesita el público las exigencias y necesidades del personal pues bueno, han decidido sacar una línea de juguetes han sacado ocho marcas nuevas ¿vale? una de ellas Intimichic que es esta que os enseño aquí para mí, la diferencia de esta copa con el resto de las demás y debo de decir que yo según voy cogiendo marcas nuevas voy cambiando para irlas probando soy mi propio tester y os diré que esta es la más cómoda con diferencia o sea, en comodidad prácticamente son todas iguales la diferencia de Intimichic es que han conseguido hacer un material que al igual que las demás es de silicona médica pero es un material súper suave, súper... no sé, es como aterciopelado y súper flexible ¿vale? entonces pues bueno, os cuento un poquito tienen dos tallas hay otras marcas que tienen una talla única hay marcas que tienen tres luego otro día hacemos un vídeo y entramos en comparativa de marcas, calidades y precios hoy hablamos de Intimichic que es la que me tiene a mí a la flipadita os cuento, pues mirad como veis viene con su precinto de garantía el precinto de garantía pues da seguridad de que esta copa viene totalmente esterilizada y sellada y nadie la ha abierto yo esta la he abierto para enseñaros, evidentemente esta es la talla L luego la talla S que os comentaba lo de las tallas la talla L es para personas que han dado a luz vaginalmente o mayores de 25 años la talla S es para personas que no han dado a luz vaginalmente o menores de 25 años yo ya los 25 ya hace tiempo que lo cumplí así que la que uso es la talla L y bueno, pues os enseño un poquito lo que viene, que vais a recibir cuando compréis vuestra copa Intimichic viene así, tan coqueta ella veis que es un color muy discreto muy, pero bueno, es muy chic como Intimichic viene su librito de instrucciones que bueno, aunque yo sé por experiencia propia que no todo el mundo lee los libros de instrucciones pues bueno, está bien que lo traigan porque la verdad explica muy bien como usarla y más que nada los cuidados que debemos tener con la copa la manera de limpiarla y tal, para mí lo mejor para limpiarla son los vasitos que hay de esterilización que los pones un minuto en el microondas y la copa está esterilizada y no tienes que andar buscando un cazo que a ver dónde meto la copa y luego cómo voy a hacer ahí los macarrones entonces en vez de comprarte un cazo te compras un vasito de esterilización y sabes que eso es solamente de la copa bueno, pues eso sí ah, también viene esta bolsita que veis que es tan chic pues para luego tú que la guardes si no quieres guardar la caja yo creo que tengo todas las cajas de las copas que he usado y la bolsita es la que lo traían también pues bueno, veis que es una bolsita súper molona bueno, pues la copa como os decía, esta es la talla L Intimi Chic una de las cosas que le hace muy cómoda es el rabito en redondo yo he probado el rabito en redondo el rabito hay otras que lo traen así planito y es pues más o menos como así de grande más o menos el plano, pues bueno hay personas que les da igual pero a mí personalmente me resulta más cómodo el redondo y el de cajón está metido en un tubo como si dijéramos pues bueno, pues si es redondo no molestará a menos bueno, pues ah, os voy a enseñar os tengo que contar que está buscando una copa tan pequeñita donde mostraros cómo se usa la copa pero todas las que encuentro son grandes entonces me he cogido aquí en plan rústico un bote de cristal de tomate frito y para explicaros cómo se usa para usarla podéis hacerla de dos maneras se pliega así ¿veis? así o hay otra manera que es meter de arriba para que se me escapa así no es tan difícil, ¿vale? y la usas así entonces una vez que tú la pones se queda como si dijéramos herméticamente cerrada ¿vale? lo vais a ver ahora no está en el borde veis que queda un poquito para llegar al borde lo siento si no lo veis bien es que de verdad no he encontrado nada más transparente y que me entrase esto ya se queda aquí fijado todo lo que vaya bajando se va a quedar aquí ventajas sobre el tampa bueno, aparte que los tampas tienen sustancias anticoagulantes para evitar males mayores y otras cuantas miles de cosas como blanqueantes y muchas cosas que nos vienen mal a las mujeres a los organismos la copa es totalmente natural está hecha como os he dicho de silicona médica 100% es un material que no daña el cuerpo salvo que tú personalmente tengas alergia a la silicona grado médico si no, no te va a dar ningún problema es comodísima muchísimo más que los tampas os lo puedo asegurar y bueno para mí es súper efectiva como veis la habíamos dejado aquí y ahora como la sacamos el rabito digamos que es para estirar pues bueno para que tú lo encuentres y está un poquito para adentro normalmente por las mañanas cuando tú estás toda la noche acostada pues por la postura se va bajando y bueno pues puede ser que es cuando está un poquito más escondida durante el día cuando estás de pie en el momento que te pones a hacer pis le ves rápidamente el rabillo el rabito son fuertes pero si tú te pones a estirar como veis que está encajada pues bueno lo primero te puedes hacer daño al quitarla y aparte de eso el rabito se puede poner lo que hay que hacer es romperle el vacío entonces hacemos así y rápidamente la quitamos la limpiamos en el lavabo y de o donde queráis y la volvemos a colocar no es necesario tener dos porque cuando usas la copa las paredes vaginales digamos pues por ejemplo más o menos así la entrada como si dijéramos está limpia ¿vale? entonces mientras que tú te la quitas y tal tú la limpias y te la vuelves a poner y no hay problema ninguno ya está si te la quieres si te quieres lavar antes de ponerla eso ya según lo limpia que sea cada una es importante tener higiene pero si es verdad que es súper cómoda y que la puedes tener un montón de horas que la gente dice pues bueno y es que luego ¿dónde me la cambio? pues si me pillan el trabajo pues chica a las cuentas la copa la puedes tener hasta 12 horas luego siempre os digo que cuando la llevéis por primera vez porque cada persona tenemos un cuerpo distinto y unos flujos distintos yo siempre digo que la miréis pues cada dos horas tres horas para ver cómo va y una vez que vayáis viendo vosotros lo que va poniendo que de verdad que no se echa tanto lo que pasa es que cuando vemos la sangre en las compresas y en los tampones parece aquello la matanza de Tessa pero luego cuando usas la copa en realidad ves que no manchas tanto y bueno si manchas mucho pues te la cambias más a menudo y ya está se puede tener hasta 12 horas más adelante pues bueno tener en cuenta que ya entramos en tiempo de coagulación y esas cosas entonces por higiene más bien ¿cómo la limpiamos? pues como os he dicho la limpiamos en el fuego y la volvemos a usar una vez que terminamos el ciclo menstrual pues si queremos la herimos como os decía en los vasitos de esterilización la guardamos en su bolsita en su caja y hasta el mes que viene cosas importantes a tener en cuenta con la copa pues que llevan unos agujeritos entonces los agujeritos evidentemente para que no se quede aquello ahí anclado que pueda que la copa batido vamos entonces es importante por ejemplo la intimichic los agujeros son prácticamente microscópicos es muy difícil verlos porque son súper chiquititos y es importante limpiarlo bien entonces cuando limpies la copa pues bueno limpiarle bien los agujeritos pero una vez que la si la hervís como os decía se limpian los agujeritos y se limpia todo perfectamente otra cosa importante de la copa bueno aparte de que es ecológica porque es un tú estás usando no sé las compresas que se puedan usar los tampones al día depende de cada persona pero todo lo que te estás quitando lo vas echando a la basura con lo cual estamos haciendo un desecho una basura que bastante tiene ya el planeta entonces esto no produce basuras es ecológico es económico la intimichic sale por 25 euros luego hay otras que tienen otros precios pero bueno como estamos hablando de la intimichic o salvo de la intimichic vale 25 euros si tenemos en cuenta que cada paquete de compresas nos sale más o menos a unos 5 euros pues echar las cuentas en 5 meses la tenéis amortizada y bueno pues poco más así un secretillo que os quería decir no se lo digáis a nadie a los hombres pero para las chicas un secretillo y un truquillo es que después de un orgasmo entra solica sabe donde tiene que ir y fenomenal y bueno pues nada que es súper cómoda que yo por las noches estoy maravilla de la vida porque ya sabéis que aunque te la pongas muy bien en la compresa se va para adelante se va para atrás se va para un lado se va para el otro pero siempre hay fugas con lo cual además también vamos a ahorrar en detergente porque no va a haber fugas no va a haber manchas si nos surge una noche así un poco loca estamos con la regla y nos surge rollo pues bueno como os he dicho esta parte de aquí abajo de la vagina o sea la entrada está limpia entonces pues bueno es una ventaja otra de las ventajas es que te la puedes poner aunque no tengas la regla ¿qué quiere decir esto? pues que si tú tienes un evento y está más o menos por bajarte la regla pero no te ha bajado pero crees que te puede bajar pues tú coges tu copa y te la pones y te vas a tu fiesta a tu evento y te lo pasas pipa que te la quitas y te ha bajado pues fenomenal que no te ha bajado pues también anda haz eso con un tampas que te despellejas ahí tu adica entera entonces todo son ventajas es económica es ecológica es súper cómoda yo de verdad es que estoy maravilla con la copa bueno ya me lo podéis notar con la pasión que hablo de ella luego otro día os traigo otras marcas vemos precios y calidades pero para mí de momento esta es la number one y bueno poco más que deciros para cualquier duda que tengáis tenéis nuestro teléfono y nos podéis llamar hacer cualquier consulta que os atendemos encantados de la vida y bueno pues ya otro día vendré con otras cosas que será también para salud o no hasta otra hasta la próxima hasta la próxima